El Festival Internacional de Cine en Guadalajara anunció sus nuevas fechas para la realización de su edición 35 luego de haberlas pospuesto debido a la llegada de la pandemia del COVID-19. El festival se realizará del 20 al 27 de noviembre del 2020 dentro de las instalaciones de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, dando prioridad a los eventos al aire libre y a las funciones reducidas. Contará con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades estatales con el fin de reducir los riesgos de contagio. Las cintas que participarán en el certamen son Además, se rendirá homenaje a Héctor Suárez, quien falleció el pasado 2 de junio, por lo que se proyectará la cinta Mecánica Nacional. Diego Bonetta participó en el elenco de la cinta de Michelle Franco Nuevo Orden. Y no solo eso, el actor se sumó como productor del filme que competirá en unas semanas por el León de Oro en Venecia, que también será parte de la programación del Festival de Cine de Toronto y que seguirá dando de qué hablar en varios meses. En Nuevo Orden, Bonetta le da vida a Daniel, un personaje bastante trágico sumergido en la historia de una sociedad mexicana en un futuro posible, pero en una realidad apocalíptica donde las personas deberán entrar en contacto con su lado más oscuro para sobrevivir a la violencia. The Devil All The Time, el largometraje dirigido y co-escrito por Antonio Campos, contará con un elenco compuesto por Chris Evans, Jason Clarke, Bill Skarsgård, Riley Kehoff, Sebastian Stan, Hayley Bennett, Mia Wasikowska, Elisa Scanlon, Robert Pattinson y Tom Holland, que dará vida a Arvin Russell, el personaje protagonista. La historia está basada en la saga literaria homónima escrita por Donald Ray Pollock, publicada en 2011, y que según su director es una historia coral ambientada entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la intervención de América en Vietnam, en la que se cruzan las vidas de un grupo de personajes diferentes. The Devil All The Time se estrenará en Netflix el próximo 16 de septiembre. La comediante y escritora de Saturday Night Live, Sam Jay, ya se encuentra disponible en Netflix. Titulado 3 de la mañana, el especial se filmó en el Masquerade en Atlanta, Georgia a fines de febrero, justo antes de que la pandemia cerrara los lugares cerrados y las grandes multitudes. Se trata de un especial de 60 minutos que muestra las reflexiones que la comediante hace sobre viajar, así como todas las aventuras y anécdotas durante las travesías por diversos destinos del mundo. La serie Misfits llega a Amazon Prime, que cuenta sobre la vida de Kelly, Nathan, Alicia, Simpon y Curtis, quienes tienen algo en común, han cometido un delito y han sido condenados a realizar trabajos a la comunidad en un centro de servicios sociales. Los cinco jóvenes tienen personalidades tan diferentes que no tardan en chocar, demostrando que no pueden ser amigos. Sin embargo, todo cambia el día que una extraña tormenta cae sobre la ciudad. El grupo es alcanzado por un rayo y adquieren poderes especiales. Estas habilidades, lejos de ayudarles, se convierten en su peor enemigo al revelar sus secretos e inseguridades más profundas. Misfits está protagonizada por Iwan Rion, Lauren Socha y Nathan Stewart Jarrett, creado por Howard Overman y producida por Kate Crowe. Fue ganadora con un premio BAFTA en 2010 en la categoría de Mejor Serie Dramática. Y Movistar Plus suma a su catálogo Viena Bluff, una serie de seis episodios basados en las novelas de Frank Tallis, escritor y psicólogo clínico cuya especialización es el trastorno obsesivo compulsivo. Todo transcurre en Viena a finales del siglo XIX cuando Max Lieberman, un joven y brillante médico inglés que estudia con el psicoanalista Sigmund Freud, conoce a Oscar Redenheart, un detective austríaco al que ayudará para resolver los crímenes de la ciudad. Crystal Dynamics confirmó que el superhéroe arácnido estará en Marvel's Avengers y será exclusivo de consolas PlayStation. La desarrolladora del juego dio a conocer que Spider-Man echará una mano a los Vengadores en el juego, pero será parte de un acuerdo de exclusividad con Sony, pues solo los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5 podrán seleccionar a este personaje. De acuerdo con los primeros detalles, el equipo hará que Spider-Man emplee una buena variedad de estilos de red y dispositivos para navegar en los escenarios aparte de que las habilidades acrobáticas complementarán la experiencia haciendo que la transición entre la navegación y el combate sea natural. Riot Games presentó el Acto 2 de Valorant, una nueva temporada que arrancará esta misma semana en el resto del mundo y que traerá consigo toda una serie de contenido adicional con un pase de batalla, nuevos modos de juego y aspectos adicionales para las armas de los héroes del juego. Esta nueva temporada se ha presentado con un nuevo tráiler centrado en sus nuevas skins de armas y viene acompañado con un nuevo modo de juego llamado Free For All Deathmatch, en el que 10 jugadores se enfrentan entre sí en partidas frenéticas con la peculiaridad de que los agentes no tendrán disponibles sus habilidades especiales. Warframe ya tiene nueva expansión a la vista. Se trata de Corazón de Deimos y llegará a todas las plataformas el próximo 25 de agosto. Se trata de su tercer mundo abierto e incluirá un montón de novedades para los jugadores más veteranos del Free To Play. La narrativa de Corazón de Deimos nos invita a visitar una colmena de la facción de los infectados, un paisaje lleno de enemigos y peligros.